¿Qué es el segundo foro internacional de emprendedores? ¿Segundo foro internacional de emprendedores? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿En dónde? El 24 de mayo, este jueves, será en el Hotel Hayat, aquí en Villahermosa, Tabasco. ¿Qué objetivo persigue? Bueno, sí, los objetivos primordiales es, sabemos hoy en día, las empresas día con día los espacios de trabajo van desapareciendo y las universidades están, pues, un semillero de profesionistas y requerimos que los jóvenes dejen de pensar en un espacio donde me van a emplear y en lugar de eso piense, voy a ser emprendedor. Yo voy a emplear. Yo voy a emplear. Yo voy a emplear. Voy a tener mi empresa. Efectivamente. La cultura del emprendedor que es muy, todavía es muy difícil aquí en el estado de Tabasco. En México en general, ¿no? En México en general, pero día con día vemos que el joven, la inquietud, todo mundo piensa en tener un negocio. No sabe cómo. Ni de qué. Ni de qué. Ni cuánto cuesta, ni qué hay que hacer, ni empezamos mal, ¿no? Y aquí en este foro van a aprender uno de los temas primordiales que va a tener nuestro anfitrión, el rector de la universidad, es por qué emprender hoy. La importancia de emprender hoy. Es un foro internacional, tenemos invitados, esta vez nos acompaña el platillo fuerte, así lo llamamos, el colombiano Pedro H. Morales, Satisabal. Él es especialista en mercadotecnia. Él va a tener, va a hablar de las finanzas en equilibrio. No solo las finanzas en el negocio, sino en la vida de uno también, ¿verdad? O sea, cómo tener un equilibrio allí, los criterios empresariales que llevan al éxito y la innovación, algo muy importante, el emprendedor que activa el hemisferio derecho. Ahí vamos a saber qué es el hemisferio derecho. Sí, bueno. ¿A parte de la creatividad? Parte de la creatividad. Bueno. Y también viene una conferencista muy destacada de Argentina y finalmente también el rector José Luis Méndez Cetina, ¿verdad? De Argentina viene la doctora Raquel Cornichú. Qué bueno que lo dijo usted porque yo estaba tratando de interpretar lo que está aquí escrito. Pero ¿qué es Raquel Cornichú? Cornichú. Es que se escribe Corniexuc, así como dice. Bueno. Raquel Cornichú es una gran conferencista. El año pasado la quisimos traer al primer foro, tenía ella un trabajo muy especial en Pakistán y hoy tuve la oportunidad de comunicarle con ella, está en Holanda dando conferencia, pero el jueves ya la tenemos aquí en Villahermosa, Tabasco. De Holanda a Tabasco, con cuestiones del agua y de materia hídrica, pues estamos. Bueno, y ella va a hablar algo muy importante, la mujer, madre y emprendedora.